Recibimos en estudios a Ariel Camargo, especialista en micropigmentación, a quien convocamos para que nos hable sobre la técnica de micropigmentación 3D que aplica en el rostro de las personas para reconstruir zonas como cejas, labios y ojos de una manera mínimamente invasiva, hipoalergénica y sin dolor. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? Es un gusto estar acá y también quería agradecer a Ana y a todo el equipo del programa Hablemos de Salud por abrir un espacio para que podamos discutir el asunto que es la micropigmentación 3D. La micropigmentación 3D es una micropigmentación con técnicas más minimalistas que hace con que el procedimiento no tenga exceso de pigmentos, haciendo que el resultado sea natural y mucho más realista. La micropigmentación 3D tiene objetivo de resaltar las líneas más marcantes del rostro que son las cejas, los párpados y los labios. Esta técnica es ideal para quien tiene labios pálidos y también sin forma. Entonces lo que hacemos es arreglar la forma y darle tono de acuerdo con cada tipo de piel que quede homogéneo. En el caso de las cejas, para las personas que tienen las cejas con poco pelo o incluso deforme o que quieren también subir un poco a dejar más una expresión más abierta. Tienen muchas personas que tienen las cejas bajas, da expresión de tristeza. Entonces con la micropigmentación hacemos todas las medidas para que las cejas que es el marco de la cara que te quede de la mejor forma para cada persona, para cada rostro. Y también los párpados para quien tiene los ojos chiquitos o también quiere resaltar la mirada y no estar maquillándose todos los días es una buena opción. Es importante decir que la micropigmentación 3D no es maquillaje y ni tampoco tatuaje. Es una reconstrucción que blinda iluminar el rostro. Es importante resaltar también que los procedimientos son hechos en condiciones de asepsia, materiales descartables y 100% sin dolor. Además de eso, los pigmentos que se utilizan son antialérgicos. Esta técnica también sirve para las personas que tuvieron cáncer, pasaron por quimioterapia y radioterapia. Ya finalizada, pueden también optar por reconstruir las cejas con la micropigmentación 3D. En definitiva, el procedimiento es 100% seguro, indoloro, con duración de 2 a 4 años y los materiales todos descartables y los pigmentos que se utilizan son antialérgicos. Quedo a las órdenes por cualquier consulta. Pueden comunicarse con la producción del programa o con nuestros medios de comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!